Muy buenas fiqueros y fiqueras, que tal, como estáis y bienvenidos a un nuevo gameplay de Elden Ring Aquí estamos en uno aparte, no se si es la parte 28, 29, estamos ya cerca de la parte 30 Pero bueno, aquí estamos una vez más en las aventuras de nuestro querido Jesucristo Por estas tierras del videojuego de From Software y Bandai Blanco Así que pues, en este caso, estamos justamente donde lo dejamos, en el último gameplay Y es verdad que para este gameplay, o bueno, para lo que nos dé, digamos, ya sea para este gameplay o para más de un gameplay en sí, ya veremos Pero también lo que tenía pensado hacer era, pues, en parte avanzar, pero también voy a mostraros el mapa para mostraroslo En este caso, estamos justamente aquí en la parte, sí, la parte del norte derecha, por así decirlo, sí, noreste, mejor dicho Pero también aquí justo en la parte ya, sí, en el sureste, mejor dicho, del mapa Tenemos aquí estos sitios de gracia, que bueno, en este caso es una zona en la que no he indagado dentro del gameplay en sí Creo que os mostré una vez lo que tenía planeado hacer por aquí Y bueno, pues sí que he estado, en ciertas ocasiones, he estado también repitiendo un poco, ¿no? Lo que es la fórmula en sí, por así decirlo Porque aquí sí que es verdad que hay mucha zona de farmeo y para conseguir runas y poder subir de nivel y demás, ¿no? Así que, porque al final, sí que te encuentras con bastantes enemigos que te dan, que si los vas acumulando te dan bastantes runas Así que, realmente es algo que he estado utilizando durante, en muchas ocasiones hasta ahora, para subir de nivel y demás Y, realmente, o sea, he descubierto los sitios de gracia, pero no he investigado lo que es esta zona del mapa también Así que, pues, antes de continuar con lo principal, en este caso lo tengo marcador aquí, no sé por qué Pero, en este caso, lo que tengo pensado es ir a esta zona, a la zona de aquí que está sin descubrir Obviamente, encontraríamos los fragmentos del mapa Es verdad que, por ejemplo, por aquí, pues sí que tenemos aquí un acceso rápido, digamos, a esta zona Que tiene un tinte rojo en el mapa en sí Y, pues, digamos que es algo que también quería yo ir descubriendo también, ¿no? Que al final, pues, quiero abarcar todo, bueno, pues, todo lo que pueda, ¿no? Dentro del mapa en sí, hacer todo lo que se pueda Así que, pues, es lo que te había pensado Antes de continuar con lo principal ahí arriba, en el noreste, pues, bajar aquí al sureste Y, pues, descubrir, obviamente, esta parte del mapa en sí Y, pues, a ver que nos encontramos aquí Pero, antes de empezar con el gameplay, os voy a pedir que os suscribáis al canal Si no, de hecho, ya os gustan este tipo de vídeos Y, bueno, ya le traes un ojito al contenido que subo en el canal en sí Activa la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo De la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales Y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal Incluidos los enlaces del último gameplay, de la última parte de esta serie de gameplays De Elden Ring y de la primera parte O sea, dejaré esos dos enlaces, como siempre Y de otros vídeos que tengo subidos en el canal Para que estéis un vistacillo al último que he estado subiendo Muchas gracias por este apoyo, como siempre Así que vamos allá Y, como he dicho, antes de continuar con lo principal En el noreste, pues, voy a... Realmente no sé si empezar por aquí En esta zona de aquí o... Empezar por aquí Vamos a empezar por aquí, que al menos es una... Vamos a ya ir a una zona en la que, pues, ya está más o menos descubierta Así que, pues, ya iríamos a esa zona roja Y a ver cómo nos encontramos por ahí, ¿no? Vamos a negar y a investigar un poco por ahí Vale, pues, ya estamos aquí Ya se nota lo que es el cambio de... Bueno, el cambio de color en el juego, en el escenario y demás Y, aparte, eh... Bueno, ya dije hace ya unos gameplays Que en principio no iba a hacer así... No me daban ganas de hacer secundarias como tal en el juego Pero, bueno, en este caso puede que retome alguna En el caso de que lo pueda retomar Porque hace ya tiempo que no sigo ninguna secundaria Así que, pues, me imagino que siguen activas Pero, bueno, que en este caso tendría que recordar un poco Pues, en qué punto las dejé, ¿no? Así que hay una en la que sí que avance un poco Pero luego, bueno, resulta que ahí encontré un poco... Hice un poco el lío, digamos Y también, en parte, ya por eso no decidí hacer... No seguir más porque también me estaba estancando un poco Así que, pues, ya cuando lo decidiese yo En el caso de que decidiese seguir con secundaria Pues ya la retomaría, ¿no? Así que, pues, puede que la retome A ver cómo avanza eso Y luego tengo otra que descubrimos en el castillo, ¿no? De... Bueno, no, en la mansión de fuego Bueno, creo que era algo así Y ahí nos pidieron matar a una serpiente Así que, pues, también podríamos En este caso también seguir esa secundaria Pero, bueno, lo principal O sea, lo principal Lo primero es vamos a esta zona Y a descubrir el resto del mapa Que hemos visto antes que no está descubierto Y a ver qué nos encontramos Con qué nos podemos enfrentar y demás, ¿no? Y luego ya, pues En el caso de que quede tiempo Pues a ver si retomamos alguna secundaria Y, pues, sería un poquito el camino, ¿no? Antes de seguir con lo principal Para también ya ir cubriendo cosas Vale, vamos por aquí Pues tenemos cuervos gigantes Al menos es lo que parece Tenemos aquí un fantasma A ver qué nos cuenta Está podrido Todo Infestado de putrefacción roja Vale Pues ya Justamente lo que vemos por aquí, ¿no? En esta zona a la que hemos ido Ay, en verdad No he leído lo anterior Se acerca al final para todos nosotros No sé si va a repetir algo La misma tierra sobre la que reposa Caelid y Celia Ciudad de la hechicería Se acerca al final para todos nosotros Interesante Vale, hemos llegado a Aquí, creo que es la galería de Gael ¿Vale? Aquí no hemos estado Vamos Yo sé que aquí, pues, no Si os recuerden No hemos estado nunca Bueno Se ha dado fuerte Ya hemos llegado aquí abajo Me parece que aquí Principalmente va a haber soldados Pero bueno ¿Quién sabe? Vale, tenemos esta puerta Podemos ir atrás a otra cosa ¡No! ¡Uh! ¡No me jodas! ¡Venga, ya! Vale, 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 vale Pues nada, nos vamos a encontrar ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡A la primera tío! ¡A la primera! ¡Increíble! ¡Para mí increíble! ¡Cuidado! ¡A la primera! ¡El dragón de magma! ¡Ojo! ¡Se nota el nivel! Vale, salimos aquí directamente de la galería Así que, pues nada, ya Nos hemos pasado eso al menos También hay perros grandes, eh O sea que me va a tocar también enfrentarme a estos Luego ahora lleguen los cuervos Pues nada, vamos a ver qué tal Pues si te he defendido, cabrón Vale, vale Con dos, tres golpes está ya Vale, con el daño que hago yo, vamos Cuidado, espérate Espérate que me matan Tampoco sé cuántas runas me ha dado el dragón de magma de antes, la verdad Tampoco, parece que muchas, ¿no? O sea, tampoco muchas Ahora a ver qué tal los cuervos, a ver si... Ah, tendrían que bajar, ¿no? Ahí vamos a ir a un sitio gracia, a la vista Ah Estoy viendo aquí por el lado Tengo aquí unas ramitas caídas atrás, ahí Como no se podía entrar por donde la escalera, pues... Vale, pues ya tenemos ahí al boss Te vi uno para allá abajo, ¿vale? Pues como me caiga yo, es jodido A ver, despacito Vale No No O Ha estado bien esa, la verdad Vale, aquí ya la puedo montarme a corcel No he reventado ni nada, ¿no? O sea, que no merece la pena bajar ahora Vamos, yo creo que se podía bajar, pero... A ver, al cofre Reliquia del azote de las estrellas Una cosa más Al inventario Coño, un portal Esto sí que no lo esperaba, ¿eh? Vamos, ni de coña Bueno, ya fuimos a... Entramos en el último portal que nos encontramos Así que vamos a ver dónde nos lleva Vamos a arriesgarnos un poco Pero bueno, ya por el misterio, ya Vale, estamos en... No sé, a ver dónde estamos Vale Pero porque hay un portal Para mí... He ahí la cuestión Vamos aquí, el puente no... Con susto me ha dado Vale Hay dos portales aquí Pero tampoco sé para qué Habría que avanzar, ¿no? Por otro lado del puente, ¿vale? Si te doy gracia Me imagino... Bueno, me imagino, ¿no? Pero ese... Ahora habría que subir por aquí Al castillo este Bueno, es interesante, la verdad Dónde nos lleva esto Pero bueno, no es que haya ningún camino cortado realmente Como la otra vez, al menos Digamos que es para ahorrarnos el camino, ¿no? Supongo Para llegar a este castillo y demás A ver qué nos encontramos en el castillo Ah, vale Vamos a saltar por aquí arriba Vale Es para entrar al castillo Porque por la... Bueno, por aquí no se entra el castillo Obviamente Porque no sé si aquí habrá algo Concretamente Bueno, antes me hubiera servido Pero ahora no Me imagino que se podría entrar por aquí Una entrada... Lateral O este me voy a dar Madre mía Vaya salto he pegado Hostia Uh, ahí hay dos ahí abajo Bueno B de uno Vale, no se puede entrar por aquí Así que como... Ya queda obvio Porque por aquí... A mí que no Así que... Ya como hemos descubierto Hay una entrada lateral Que vamos a seguir ahora mismo Bueno, tenemos o las escaleras estas para arriba directamente O si no, ya subimos por aquí Y vale No es coño ¿Qué hay ahí dentro? Ah bueno, uno... Un cadáver Pues nada, escaleras entonces O sea, escaleras verticales Madre mía que culazo tengo No me había fijado Madre mía Qué glúteos Castillo de la melena roja Uh... Vale, pues hay que bajar Si o si... El peligro es inminente Ante lo digo Vamos aquí a otro portal Vamos a ver donde nos lleva este Esto sí que existe que raro ya Que dentro de un castillo Un área Con que haya un portal La verdad Bueno, nos lleva afuera Pero en este caso Vale O sea, volvemos a este sitio entonces A ver, un momento Voy a darle aquí directamente Vale, nos da directamente al castillo O sea que, bueno Digo, a lo mejor me lleva a otro sitio Y no aquí dentro, vamos Yo quería que me trajes aquí de vuelta Así que, bien Vamos, tenemos aquí sitio de gracia Perfecto Vamos bien de... De viales O sea que No hay nada que mirar por aquí Vale, chicos Llegó el momento Yo creo De enfrentarnos A los monstruitos Uno fuera Vale, 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 vale A ver Un vuelvecito más Vale Manda a los dos Somos la piel de Forja 4 Así que, pues no llega a nuestro nivel Sangre de bestia y conmigo y viejo O sea, lo mismo Los dos, ¿no? Pues yo, esta puerta Estaba abierta Ah Que continúa por aquí Vale, vale, vale ¿Se pueden hablar con... Con todos estos? Ah, bueno Este le conocemos, ¿no? Este le hemos visto ya En una secundaria justamente A ver Que nos tenemos que reunir Realmente, ¿no? Que nos tenemos que reunir realmente, ¿no? Que el Star Skirt Redan Hace su suerte en stasis Pero una vez que está fuera de camino Se vuelve a ir a la moción Así que ahora Estamos ante el demigod Una vez conocido Como el más fuerte de ellos El camino adelante Es muy sencillo Nos luchamos Sorda y Fang Vale Radan es uno de los semidioses, ¿no? Que también vimos Cuando nos enfrentamos a... Al rey, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar Con los demás A ver A ver Es de cordial El nuevo gesto, supongo Uh Vale El general Radan, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vamos a enfrentarnos a Radan ahora Bueno, a ver Bueno, voy yo primero Este es el que ha hablado, supongo ¿No? Espera, antes de nada Vale, vale Pero si subo directamente por aquí A ver qué pasa Bueno, pues en principio Nada más que mirar Así que, vale Pues Vamos a enfrentarnos a Radan Ojo, olore Hostia, chaval Ese Radan Hostia Vale Putrefacción roja de Malenia Ahora se ha convertido En una criatura total Encima Howling at the sky But now We must make merry Oh, gathering of champions The rebels begin The celebration of war The Radan festival Espérate que me iba a dar Grito de ánimo Vamos a ver si puedo hablar un poco más Pero Vale O sea, la puerta está ahí O sea, el portal, digamos De los bosses O sea que Bueno, nada, freckles y freckeras Vamos a enfrentarnos A uno de los emisiones del juego O sea que Ah, no, mira Pues no por aquí ¡Ja, ja! ¡Graciosos son! Pues entonces habrá que ir por la Donde hemos ido antes O sea, por donde he subido yo antes Pero como no se podía creer por ahí Pues será por aquí Tiene sentido también, ¿eh? Pero bueno Vaya fail Vamos a ver algo más por aquí Pero bueno No tiene pinta No tiene pinta Así que Nos montamos por aquí Ojito, ¿eh? Bossfight Contra Radan Aquí no sé si puedo Ah, si puedo montarme en corcel Coño Interesante Vale, estamos aquí a otro nuevo portal O este es el escenario de la pelea en sí Pero quiero llevar Quiero ver primero Donde nos lleva el portal este Antes de nada A ver dónde nos sitúa ¡Oh! ¡Uh! Vale Mierda Pensaba que era otra cosa Vale Ok Ojo de corcel que podemos O nada O nada, Radan Lanza de Radan Nada, es que Lo que me está lanzando Vamos Hostia ¿Qué dices tú? No puedo ni llegar Con el corcel Madre mía Con las flechas Madre mía El arquero Que empiece la pelea Tía Mezamos bien Vale Vale ¡Gracias! Bueno, ahora ha caído justo donde estoy yo ¿O no? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? Vale Segunda fase, me imagino A la toma, a poco Bueno, a ver si hemos conseguido el primer objetivo Que era llegar a él Ahora ya la vamos a Vamos a ir a por ya De aquí nos podemos acercar Lo hemos descubierto He perdido las runas, pero bueno Menos mal que no eran O sea, no tenía las suficientes para subir de nivel Yo también He de agradecer En todo lo que cabe Que sabéis cuántas runas me va a dar, Radar Cuando lo destroce ¡Gracias! 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 ¡Por acá, por acá, por acá, por acá Pero me estoy... Creo que estoy quedando a alejarme ¡Por qué se ha caído del corcel! ¿Ya? ¡Hostia! ¡70.000 runas! Gran runa de Radan Vale, cinemática Pensaba que había... Bueno, había una segunda fase Pero... Pero claro, es que pego una hostia Es que vamos Vale No sé... Oh Madre mía Se ha dejado la marca roja En el mapa Pues ya está Freques y cequeras Otro semidios O sea que en este caso Hemos derrotado a... Bueno, hay un sitio de gracia ahí Vale Ya con... Ahora con Radan Hemos derrotado a cuatro Semidioses, ¿no? Porque Si no recuerdo mal Fijaos, no puedo ir ni a... No puedo ir a otro sitio de gracia ahora mismo A ver Primero pasamos por aquí Godric Godric Creo que fue el... El primero, ¿no? El primer semidios Luego creo que otra era... Aquí era Renala Si no recuerdo mal Luego el tercero Justo aquí El tercero fue Morgoth Si no recuerdo mal También Y ya el último ha sido este Nos quedan algunos, ¿no? Porque creo que uno de ellos era Malenia, ¿no? Uno de los semidioses era Malenia Porque no hemos visto la cinemática previa Antes del enfrentamiento Y nos quedaría alguno más, ¿no? Así que... Bueno, no sé Es que al final Hoy en día nos esperaba todo esto Como tal O sea, que lo hiciéramos todo en... Todo esto en este gameplay La verdad Ha sido un poco sobre la marcha Pero claro Aquí mi idea era seguir por aquí Por aquí en el... Noreste, ¿no? En principio Y... Al final nos hemos venido aquí A la zona roja, digamos A la zona de putrefacción Y nos hemos enfrentado ya a un semidios O sea que... No esperaba encontrarme con él tan rápido Realmente O sea, el tema del castillo El portal No sé qué, no sé cuánto No esperaba que ese castillo Justamente nos llevara a Radan La verdad Pero bueno Tengo un instinto que nadie Que ningún jugador tiene Así que pues... Pues todo me ha llevado a... Pues... Obviamente es el boss de la zona De la putrefacción Me imagino, ¿no? Salvo... Bueno El tema de la putrefacción Creo que hemos visto la cinemática previa Que... Es por causa de Malenia, ¿no? Así que me imagino que Malenia También está en esta... En la zona roja La zona putrefacta Así que... Pues no sería el único... Radan no será el único boss El único semidios, ¿no? En esta zona Ya claro Y Malenia también nos queda Me imagino por enfrentarnos O sea Nos tenemos que encontrar en el juego Así que... Pero bueno Vamos a ver si todo... Uh, estamos aquí a nuestro combi ¿Vale? Vamos a hablar con él también Pero bueno Que lo he derrotado yo, ¿eh? Eso de los campeones Ahora Toda por culo El reto este... Vamos La pelea esta Vamos a hablar... Ah, vale Podemos salir por aquí, ¿vale? Vamos a hablar primero con nuestro amigo Porque este estaba en una secundaria Recordemos The glory of the clash Is shared By Radan And you And ha Did you see that afterwards? A falling star Right before our eyes I can't fathom how Radan Was holding back Something on that scale He was a living legend If ever I saw one And the path has now been cleared To Nokron Where Rani's fate will be decided Nokron Let's meet where the falling star With the earth We'll take up our souls once more For Mistress Rani Vale Rani No sé quién es Rani ahora mismo La verdad No han mencionado ese nombre Hasta ahora O sea que Vamos a decir algo más Vale, vale Bueno, he luchado yo solo, ¿eh? O sea, no lleves aquí en los méritos Porque aquí estoy yo Vamos Dando yo la cara por todos O sea que no Eso ya sé que no Pues eh La estrella fugaz Realmente ha sido Bueno Vamos a volver primero A ver dónde salimos Es este justamente Nuestro amigo Pues nada Esta zona ya está Cubierta Así que Ahora lo que tengo que encontrar Son fragmentos de mapa La verdad Así que voy a intentar buscar alguno Ahora Ahora Que la ley sauce, ¿qué es el tercero? Voy a intentar buscar También una opción Y es un tercero, ¿o qué es el tercero? No, 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 no Sé que veréis en el tercero Yo No, 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 no No, no, no